¡Qué puto, muchachos! Soy la rana René, y esta es una caja del misterio. Verán, si alguien puede adivinar por las pistas que dé que hay en la caja, se pueden quedar lo que hay en la caja. ¿Marihuana? No, no es marihuana. Entonces me vale verga. No, no, espera, pisado, pon atención. ¿Qué, qué, qué, qué pisados querés? Te doy pistas. Si no hay marihuana, tus pistas me las paso por los coyoles. Si no hay mota, no hay jueguitos de adivinanzas maricas. Me voy que me estoy cagando. No, 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 espérate, cerote, te voy a explicar qué vamos a hacer. ¿Qué pasa aquí? Acete, shoujo y cerote, trata de adivinar qué es. Pornografía usada. Jeringas, papeles con caca, ropa interior sucia, ya sé, Rigoberto Aminchu, una mano de huicoy. Entonces, ¿qué putas es? Te voy a dar pistas, pisado. Apurate que se me hace agua el culo. Sí, sí, cerote, si desde hace rato estoy sintiendo el olor a verdura, chuca. ¿Y eso que no has olido cuando he comido fiambre?